hola qué tal cómo se encuentran el día de hoy les voy a enseñar a preparar unas donas de azúcar vamos a empezar vamos para la mezcla vamos a ocupar a tres tazas de harina de todo uso un sobrecito de estos de levadura seca vamos a agregárselo a la harina y le vamos a poner una 1 y un tercio y lo revolvemos un poco para que se integren le vamos a poner casi una taza de agua menos de la taza vamos a agregarle un poco y revolvemos el agua tiene que estar a temperatura ambiente ni tan fría ni tan caliente vamos a agregarle un pedacito es como son como dos cucharadas de mantequilla y le vamos a agregar esencias de vainilla al gusto yo le voy a poner una tapita nada más y vamos a revolver todo le vamos a agregar un huevo le voy a agregar otro poco más de agua y seguirla amasando si ven que la masa necesita otro poco más de agua le pueden poner otro poquito nada más y miren yo ya acabé de amasar la masa así queda necesitamos una masa firme como ven nuestra masa ya nos quedó vamos a dejarla reposar por 15 minutos y lo vamos a tapar con una bolsa de plástico ya pasaron 15 minutos vamos a sacar nuestra masa y vamos a ponerla donde vamos a trabajar con ella y la hacemos así lo podemos hacer con la mano con un rodillo con lo que tengan a la mano voy a estirarlo para que quede igual todos los lados miren qué bonita se ve la masa yo voy a usar esto para cortar la forma de las donas es con uno de estos de los medidores las tazas medidoras aquí ya acabé sacando cinco donas ahora las voy a envolver otra vez así para sacarle las demás ya acabamos a hacer todas nuestras donas ahora nada más falta esperar otros 30 minutos para que esponjen como ven nuestras donas ya esponjaron así es como se ven miren están bien esponjaditas ya tenemos aceite en un sartén pequeño ahora vamos a agregar las donas ya que nuestro aceite ya está bien caliente y así nos quedaron nuestras riquísimas donas y el centro de las donas ahora nada más toca probarlas hola ya llegó la hora de probar nuestras donas miren cómo quedaron vamos a probarlas quedaron súper riquísimas y esponjaditas miren también estas están riquísimas espero que les haya gustado esta receta y espero que la preparen no se van a arrepentir sabiendo esta receta no van a volver a comprar donas en ninguna otra ninguna tienda porque ustedes ya van a saber hacerlas miren quedan bien esponjaditas si siguen a pie de la letra como les enseñé a las recetas les va a quedar súper riquísima se las recomiendo en verdad aquí me despido nos vemos en el próximo video y muchas gracias por ver darle like gracias gracias